Y hablemos también de cómo fue apresado por miembros de la Policía Nacional, esta vez en San Pedro de Macorís, Arismén, Disiprián. A él lo conocen como Boca de Toro y quien tienen ahí en pantalla es justamente él. Según las autoridades policiales, es calificado como uno de los delincuentes más buscados de Ato Mayor, al que atribuye un historial delictivo. De hecho, miren ustedes, el acusado será puesto a disposición de la justicia en las próximas horas para que se le conozca medida de coerción. Nos adelantan también desde allá.